El catedrático Ernesto Medina y ex miembro de la Alianza Cívica asegura que es lamentable la situación que atraviesa el grupo opositor tras las recientes detenciones, pero asegura que los dirigentes tienen parte de responsabilidad de lo que está ocurriendo y que este es el precio que están pagando por los errores que han cometido. Pues yo que fui parte de esa organización me siento pues sumamente dolido y preocupado por lo que está sucediendo a la Alianza, pero creo también que los dirigentes de la Alianza tienen una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo. Yo creo que la forma en que se retiraron de la coalición nacional, la forma en que han sido en mi opinión maltratados por CxL sin que los miembros de la Alianza Cívica pues hayan tomado una posición digna y acorde pues con lo que la Alianza significó en un momento para Nicaragua, me parece que es el precio que ellos están pagando ahora por creo yo los errores que han cometido, lo cual es lamentable para la Alianza y lamentable para Nicaragua. Con respecto a las elecciones, el catedrático valoró el panorama político y asegura que los nicaragüenses debemos exigir al gobierno una verdadera salida a la crisis política. Las elecciones pues yo sinceramente creo que a esta altura seguir creyendo que las elecciones pueden ser la salida para la crisis de Nicaragua es un sueño. Creo que Ortega ha hecho todo lo posible para deslegitimar las elecciones y creo que la oposición de Nicaragua pues también ha puesto su parte. La única manera en que las elecciones podrían haber sido una solución a la crisis es haber tenido elecciones por lo menos medianamente creíbles y con los estándares internacionales mínimos. Pero en Nicaragua ha ocurrido todo lo contrario, de que se hicieron detenciones a precandidatos a la presidencia. Pues cuando el proceso estaba todavía iniciando me parece que ya eso le quitó mucha legitimidad. Luego el no haber hecho unas reformas electorales para que se tuviesen pues como dije unos estándares mínimos para una elección pues decente, transparente, obligar a este gobierno a buscar una verdadera salida. Porque las elecciones no van a ser una solución a la crisis. Habrá que buscar después la única manera y de esa manera tiene que ser el diálogo, la negociación, pero teniendo una organización fuerte y responsable que sea capaz de poner sobre el tapete los verdaderos problemas de Nicaragua y las verdaderas soluciones para Nicaragua.